El andar Dale, muévete ahora Dale, Mati Bien, Mati En el auto Muy bien Mira que bueno La caje bol Epa, no es cualquiera Y nuestra Argentina, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? ¿No es cierto, Germán? Dale, dale, vamos, dale, dale Dale, manejá, manejá Bien Voy a tomar mate Un mate argentino Un mate argentino Es un mate argentinícito Ah, no me di cuenta Corre un poquito más para acá Para que tengas más huequitos Vamos a ver Gracias por ver el video